¡Hola! ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a cambiar la planta a un lugar más cómodo para que esté creciendo con alegría? Ven y me diga, me trajo esta hermosa maceta grande, sé que tiene una casita grande ahora, la trastantó ahí, con trajo tierra, trajo macetas, trajo todo, y yo me atreví a sacar esas ramitas y ponerlas en esta chiquitita. ¡Miren la florcita que está saliendo ahí! Está conmigo en mi cocina. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Buenos días! El pensamiento de hoy es, la capacidad que tengas de disfrutar tu felicidad depende mucho de la capacidad de conocer el dolor. Las personas que conocemos el dolor sabemos disfrutar la felicidad plenamente. Y hablando de eso, la pregunta de hoy en el 959-053-642 es ¿Cómo haces para practicar la atención plena? ¿Escuchaste hablar de eso? Lo sabemos ahora en felicidad, la música de tu vida. ¡Buen día!